Muy buenas tardes a todos los cómo revisar la medida de vista en los niños a cargo del Magister Tecnólogo Médico en Optometría, Carlos Chigne, del Instituto Nacional de Ophthalmología. Sus preguntas a través del chat para ser respondidas al final. Magister Tecnólogo Médico en Optometría, Carlos Chigne, es uno de nosotros con nosotros. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y también un poco confiar en mi persona para poder compartir algo de información. No solo con el público en general, sino también algunos colegas profesionales de diversas especialidades en los diferentes rincones de la patria. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy surge de una inquietud. Si bien es cierto, las cosas han ido cambiando en el tiempo, las demandas que quizás nosotros tenemos como niños, como jóvenes, no es definida. Con la que ahora en la actualidad tienen muchos adolescentes y niños, inclusive desde muy temprana edad. Entonces, ¿cuándo sospechar que mi hijo o hija necesita anteojos? En realidad es una serie de factores que van desde cuestiones, muchas veces nosotros como papás, algún miembro de la familia, quizás los abuelos, tenían, digamos, de condición o alteración de la neopía o astigmatismo, que tiene un alto componente hereditario. Entonces, yo tendría que empezar a sospechar de que probablemente mi hijo o hija tenga ese regalo. Presentan algunos síntomas que puedan evidenciar los, en este caso los niños, los adolescentes, que podamos identificar en pronto en mi vida. ¿Cuáles son los síntomas relacionados? Dentro de los cuales, pues, tenemos la más conocida quizás entre todas, que es la neopía, el astigmatismo, la hipermetropía, ¿ok? Porque vamos a encontrar que generalmente los niños, adolescentes, van a entrecerrar los ojos. Van a generar una dificultad, como nosotros algunas veces también lo llamamos, empiezan a chinarse, a poder enfocar. Entonces, eso ya evidencia algún tipo de problema visual. Muy a ver, las condiciones de iluminación son adecuadas. Luego, que hay una pérdida de atención, falta de concentración, que quizás muchas veces podamos confundir con que el niño es muy hiperativo, o que hay mucha dejadez por parte del niño. Nosotros también tendríamos que involucrarnos un poco más allá como padres de familia. El poder, digamos, también evaluar la posibilidad de que mi hijo probablemente no esté viendo bien. No, generalmente va asociado con uno de esos factores también. No es por dejadez de niño. Puede ser muchas veces porque hay algo escondido y un problema visual escondido. Luego, que hay un parpadeo frecuente o hay una fricción muy continua para cuando, por ejemplo, está con la gente en la computadora, que ahora está muy actual con el tema de las clases virtuales. O su defecto, cuando está en la época de las clases presenciales, tenía, pues, el hábito de estarse sobando los ojos con frecuencia, y que quizás en cierto punto el profesor o el tutor nos pudo dar las pautas del caso, ¿no?, que se estaba mirando. Hay un acercamiento excesivo del texto, entiendo yo, para poder claramente, o en su defecto, ya sean las tabletas o los celulares, yo tiendo a acercarlos. Entonces, podría también eso estar involucrado en un problema de déficit visual. La incapacidad o dificultad para poder ver objetos a una distancia determinada, ya sea muchas veces en una distancia lejana, como algunas veces también intermediaria. A todo esto también se asocia un factor muy, muy común también, como es el enriquecimiento ocular. Generalmente, esto se manifiesta cuando, en este caso, un niño o un adolescente ha estado expuesto a muchas horas o horas prolongadas con algún determinado dispositivo electrónico o frente a su cuaderno, todo lo que implique generalmente alguna de mucha demanda visual. Ahora, nosotros tenemos que entender y también sensibilizar, ¿no?, que muchas veces, de acuerdo también a la magnitud del error refractivo que tenga, en este caso, una persona, su mundo está circuncrito a las gafas, ¿no?, como pueden ustedes visualizar en esta imagen, prácticamente, que está ajeno al diámetro de esas lunas, pues, prácticamente, es difuso, no puede evidenciar cualquier cosa. Entonces, los anteojos surgen como un modo de ayuda, un sistema de compensación para que la persona, pues, no tenga alguna dificultad para poder visualizar las cosas. Y acá también influye bastante lo que es el factor psicológico en el cual los padres, ya sean doctores o familiares que estén a cargo de los niños o adolescentes, de generen a este grupo de edad, el soporte necesario para que ellos puedan estar utilizando sus anteojos y ellos también puedan, de cierta forma, entender que esa es la ayuda que finalmente se les está dando para poder ver mejor las cosas. Pero, ¿qué es en realidad los errores refractivos? Me suena muy abstracto ese término. Bueno, no es más que aquellos trastornos oculares, completamente comunes, en los cuales los rayos, porque todo lo que nosotros observamos, con luz, acompañado de luz. ¿Qué sucede en un ojo normal? Nosotros vamos a tener de que en condiciones normales la imagen se va a enfocar sobre una estructura que acá la estoy señalando con mi cursor, que es la retina, ¿ok? Ya sea a la diferente distancia, distancia lejana, cercana o intermedia, es de que esa imagen pose sobre esta estructura que se llama retina y luego va a viajar a través de un cablecito hacia el cerebro, ¿ok? Donde el cual finalmente va a terminar siendo procesada la imagen. Eso es en condiciones normales, voy a repetir. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de las miopías? Generalmente estos pacientes tienen el ojito quizás un poco más grande de lo normal. O sea, me refiero a la longitud, un poco más largo. Y eso hace de que la imagen no se enfoque necesariamente en la retina, sino por delante de esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a...? ¿Cuál es la dificultad que en este caso una persona come un día? La dificultad para poder ver de cerca. Sin embargo, no quiera ver, digamos, objetos a distancia cercana, no va a tener mayor inconveniente. Luego, continuamos con la hipermetropía. ¿Qué sucede con esta condición? En la... Acá en la imagen, la proyección de la luz va a establecerse por detrás de la retina. Ahí tenemos una percepción un poco virtual y eso va a generar también una dificultad para poder ver de cerca. En el caso del astigmatismo, la transición de esta luz no cae en un solo punto, sino en dos, y eso hace de que haya una especie de desenfoque. En otras palabras, es muy usual que los pacientes con este tipo de afecciones con el astigmatismo tiendan a ver las cosas con una sombra. Si yo, por ejemplo, sé probablemente poder confundir con una O, una F, con una P, ¿ok? Va a haber como un efecto de desdoblamiento de la imagen. Eso es muy característico de los pacientes con astigmatismo. Sin embargo, este tipo de pacientes, al hacer este efecto, compensan eso. Entonces, ya no es tan evidente esa diferencia de los pasos de la luz y eso hace que mejore su visión. Pero el dilema es de que uno está haciendo este esfuerzo para poder enfocar y eso no es lo ideal. Habiendo hecho un poco este preámbulo, vamos a arrancar con los pasos que un poco delitan aquel proceso de evaluación en este grupo etario. Primero comenzamos con el paso número uno, que es la anamnesis. No es más que la recolección de todos los datos, ya sean datos personales, algunos antecedentes familiares, si es que el papá, la mamá, el abuelo, el tío por ahí, utiliza anteojos, si tiene miopía, si tiene astigmatismo, si es alérgico a algún medicamento, si tiene alguna enfermedad presente. Todo eso se considera en ese documento. Ustedes cuantan a un consultorio o un establecimiento de salud, pues todo lado de hojas es básicamente eso, el poder nosotros recolectar toda clase de información para lo que es el proceso de la evaluación. Entonces, yo lo que particularmente aconsejaría que en la práctica, o en este caso, si nos está viendo algún padre o madre de familia, pues sea completamente transparente con la información que está brindando. Si utiliza mucho la computadora, si usted tiene alguna ejecutada para poder ver, toda esa información nos va a servir de mucha ayuda. Luego, tenemos el proceso de la toma de la agudeza visual, el paso número dos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la agudeza visual? La agudeza visual es la capacidad del sistema visual para detectar o identificar objetos a determinadas distancias, ¿no? Distancia lejana, distancia intermedia, distancia cercana. La toma de este examen a nosotros nos va a poder indicar cuál es la capacidad que tiene esa persona para poder ver. Ojo, esto es importante porque muchas veces nosotros, pero yo siento que veo bien. La pregunta interesante es a qué usted le llama ver bien. Hay ciertos valores que nosotros consideramos para poder identificar cuál es el nivel de capacidad de la persona. Ahora, acá surge otro mito, ¿no? ¿A qué edad yo recomendaría llevarlo a mi niño o a mi niña a una consulta visual? Muchas veces las personas me responden, bueno, tengo entendido que es cuando el niño o la niña ya sepa o ya reconozca las letras, entonces de esa forma me va a poder ver esa tarjetita con varios números, varias letras. Y eso no es tanto así. Para las diferentes edades hay determinadas opciones de cartillas, o en este caso, tarjetas en las cuales nosotros, o instrumentos que nosotros nos van a poder permitir explicar cuánto es el nivel de agudeza visual de esa persona. En el caso particular, en ambas imágenes, ustedes ven prácticamente un bebé, y en el margen derecho ya un niño. Ustedes verán que delante de ellos no hay esa famosa cartilla en la cual hay varios numeritos o letras, sino que en el caso del primero, en el caso del bebé, se utilizan las paletas. En el caso derecho, nosotros utilizamos como un tambor, en el cual tienen unas franjas y esas empiezan a girar, nosotros las hacemos girar, y eso a nosotros nos da una información de cuánto es el visual. Como verán, son, nos permite recoger esa información. Luego, hay niños que de repente se ponen muy tensos, y si bien es cierto, sí conocen las letras, pero cuando ven frente a alguien que los está evaluando, de repente se intimidan muchas veces. Para esto hay alternativas, necesariamente sé las letras, conozco los números, pero el hecho de estar ahí un poco tensionado en una evaluación médica, hace que pueda confundirme las letras. Y ha sucedido muchas veces que los padres de familia comiencen como, no saben leer, no se han aprendido las letras. Entonces, en realidad son en esos momentos en los cuales uno como padre debe generar un soporte, un apoyo. Como ustedes verán aquí, en esta cartilla hay unas figuritas como un círculo, una manzana, un cuadrado, que son símbolos o figuras que es muy fácil de reconocer en el caso de los niños. Entonces, se le pregunta qué observas aquí, qué observas acá. Entonces, conforme yo voy avanzando, a mí me va a poder determinar en qué escala está el niño o niña que está siendo evaluado. Algunas veces con una tarjetita de apoyo, acá como verán en esta imagen, no solo está el evaluador, sino que también estamos contando con el apoyo de la mamá. Y por eso es muy importante también que dentro de propiamente la consulta hay algunos niños que se sienten mucho más a gusto, mucho más tranquilos, obviamente con el papá o la mamá. Cartillas con símbolos, que bueno, tiene una denominación de direccional, en el cual nosotros también nos apoyamos, en este caso de una figura, en el cual nosotros ya le damos un entrenamiento previo o le sugerimos a los padres de familia, los tutores que realicen un previo entrenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Yo en un pedazo de cartulina dibujo una de este tipo y yo ya voy instruyéndole a mi niño o a mi niña para que identifique hacia dónde van las patitas de esa figura. Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Hay algunos niños que ya sí tienen bastante desarrollo, esa capacidad para poder diseñar en qué posición está. Sin embargo, también esta figura en físico es de apoyo y nosotros le indicamos al niño, pues, ok, ponlo en la misma posición que tú estás viendo. Entonces ella le pone, ah, ya está así, ya está así, ya está así. Ok, eso es algo. Y miren que no es solamente de ayuda para niños, sino también es de mucha ayuda para personas ya adultas que no saben leer. Esta es una figura de apoyo para poder obtener una información un poco más fidedigna. Y luego está, pues, el autotipo, creo, más conocido ampliamente, más difundido, que es el autotipo de Helen, en la cual, pues, como ustedes verán, se van avanzando el número de las letras, perdón, de las líneas, y se hacen más pequeñas. Eso tiene una explicación. Ok, porque generalmente, mientras más pequeñas vean, simulan una distancia de la percepción que tenga la persona que ve, tiene una capacidad para ver nítido, mucho más distante. Ok. Ahora, esto es de suma importancia. Poder nosotros entender de que de acuerdo a la edad hay un margen normal de visión. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo llevo a mi niño de cuatro años, no le voy a exigir que tenga el mismo nivel de visión que de repente un adolescente de 15, 16 años, para esto, de acuerdo a la edad, hay ciertos niveles. ¿Y por qué recalco esto? Porque muchas veces nosotros ya tenemos el chip preestablecido de que 20 significa que está viendo bien, pero ¿por qué ve menos? ¿Por qué está viendo mal? ¿Qué sucede? Es que en realidad es parte de un proceso, es un proceso denominado en entropización. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos nacemos con algún tipo de rolado reactivo, pero conforme van pasando los años, va disminuyendo. Pero hay un grupo importante de niños que no sucede así, que va aumentando, aumentando y finalmente desarrolla algún tipo de rol reactivo y tiene que utilizar antiojos para poder conversar. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, un niño o niña de un año, su nivel normal de visión es de 20 y 140, de dos años, 20 y 60, y así consecutivamente hasta llegar a los 7, 8 años donde ya nosotros podemos considerar que ya podrían tener un alcance de nivel de agudeza visual de 20 y 20. Esto en realidad es una información de apoyo. No quiere decir que con todo se cumpla esto, pero está establecido para que nosotros nos den una idea de en qué momento considerar el uso no oportuno de los antiguos. Ahora, ok, mi niño o niña está viendo mal, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Es el mismo procedimiento? Quizás lo llevo a mi especialista, que particularmente me ve a mí, o que utiliza, yo ya sé ya cómo es el procedimiento. ¿Es el mismo actuar que en el caso de un niño? Pues yo diría que la respuesta es no. Como ustedes habrán visto y ya yo he descrito algunas pruebas o test que se emplean en el caso de niños, así que no se vayan a sorprender si es que alguna vez en la consulta utilizan ese tipo de cartillas con figuritas. Es más que todo para nosotros poder tener una información que es un determinado grupo de edad. Esa es la importancia. Generalmente nosotros tenemos ahí un componente acomodativo. que viene a ser como una cámara fotográfica, bueno, que se traduce como el ojo está acomodando. O sea, está... Trompa de... Exactamente lo que... Perdón, perdón. Bueno, es bastante frecuente los problemas de conectividad. Las disculpas del caso. No sé si pueden, por favor, si alguien me pudiera confirmar que se está viendo correctamente. Excelente, se ve muy bien. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estaba comentando que este lentecito pues tiene esa capacidad. Ok. Acá como ustedes verán, cuando nosotros enfocamos a una distancia lejana, este lentecito tiende a aplanarse. Cuando yo veo de cerca celular, periódico, esas cosas, este lentecito se abomba. Bueno, ¿qué sucede? Esto es completamente lo contrario en personas, digamos, que a partir de los 40, 50 años tienen alguna dificultad para poder ver de cerca. Esa capacidad de ese lentecito se va perdiendo. Ok. Entonces, yo voy a tener la necesidad de ir alejando los objetos para poder ver, enfocar de cerca. Ese problemita se llama presbicia, que es un proceso fisiológico normal, que normalmente todas las personas a partir de los 40 años lo vamos a llegar a desarrollar. Yo ahorita actualmente veo muy bien, pero sé que a partir de esa edad yo voy a tener esa dificultad. ¿Ok? En el caso de los niños, ellos tienen ese mecanismo súper desarrollado. Es algo que yo lo describo como algo incontrolable, porque muchas veces ellos que más quieran no lo pueden manejar. Y acá radica uno de los pilares en el cual se diferencia la evaluación con respecto a un adulto. Y es la aplicación de unas determinadas botas. Quizás si alguno de ustedes ha llevado a alguno de sus niños a una consulta, habrán visto que les echan unas botas y que le arde y que de pronto el niño le incomoda y que luego el niño niña está habiendo borroso. Entonces, esas gotitas se emplean por esta sencilla razón. ¿Ok? Luego vamos al tercer paso, lo que es la refracción, más conocido como la famosa medida de vista. ¿Ok? ¿Qué es este examen? Lo que nosotros vamos a poder ayudar a determinar es la graduación del error refractivo, lo que estábamos viendo anteriormente, la noticia, estigmatismo, hipermetropía, particularmente de cada persona. Ahora, estos se van a dividir en dos etapas. Uno más conocido como refracción objetiva, que es cuando ustedes ven que los pasan por una maquinita, que es la famosa medida de vista computarizada, o algunas veces, como ustedes verán aquí en esta imagen, el empleo de un retinoscopio, que es un instrumento en el cual nosotros podemos realizar exactamente la misma acción. Y luego, lo que es la subjetiva, en la cual ya se le colocan las lunitas, como ustedes verán, en una gafa de prueba, particularmente para, en este caso, niños o adolescentes. Y se le hace caminar para poder ver que el niño se sienta cómodo, con la presión de soldada, si hay que tener algún tema de rechazo. Entonces, se dividen esas dos fases. Ok, pero voy a mencionar algunos tips en cuanto a lo que es este proceso de refracción. El primero es básicamente hacer un examen ameno. Como ustedes verán en estas imágenes, esa es la idea de generar una confianza en el niño. No es que de frente entre niño y uno lo trate como adulto. Ok, pasa, siéntate, mira bien. No, uno tiene que, digamos, tomar conciencia de que está tratando, como en este caso, con un niño o una niña, que requiere bastante de nuestra atención, comprensión, porque muchas veces este tipo de exámenes se dan por primera vez. Y tratar de uno sacar las artimañas necesarias para generar un poco la confianza en estos niños. Segundo, es evitar la pérdida de atención. Ok, no tener muchos stickers pegados ahí, o tener el televisor ahí cercano, o en este caso, si es que va con un hermanito, entonces muchas veces los hermanitos terminan distrayendo a los niños, se ponen a jugar, entonces perdemos mucho la atención. Y eso es vital, juegan en contra en el momento de la evaluación. Lo tercero es realizar el examen lo más rápido y confiable posible. ¿Esto qué quiere decir? De que rápido uno quiere, no, con esto no quiere decir que le hago rápido, pero mal, totalmente mal el examen. No, tiene que ser rápido y confiable. Y esto básicamente se gana también un poco con la práctica que uno vaya teniendo. Ok. Como cuarto, tenemos usar las gafas de prueba. Generalmente, generalmente, bueno, al menos particularmente, yo no sugiero mucho el empleo de este aparatito, que es un foroptero, que es toda esa cajita de lunas que ustedes ven, incorporada en este equipo. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a jugar, empiezan a retirar su cabecita, no la ajustan, Entonces, es un poco más complicado, creo yo, muchas veces, pues, se reconoce como una gafa de prueba que ustedes ya verán aquí, en este de acá. Esta es lo que es la gafa de prueba, en el caso de los niños, para que no solamente nos dé una simulación de cómo podría sentirse el niño al momento de realizar la prescripción dada, sino que también por un factor de comodidad. Ok, luego surge la duda, ¿el retinoscopio o el autorrefractómetro? El autorrefractómetro no es más que ese aparatito que nosotros muchas veces conocemos como la famosa medida de vista computarizada. ¿Ok? Y el retinoscopio, como lo comenté, y ustedes verán en estas imágenes, es este instrumento que cumple la misma función, pero este hace la evaluación a través de un juego de sombras que nosotros podemos observar. Solo le indicamos al niño, ok, mira esta luz, o mira la partida, dependiendo de qué técnica en realidad utilicemos. Ok. Uno con respecto al otro tiene sus ventajas y ventajas. Voy a comenzar particularmente con el autorrefractómetro. ¿Ok? Hay un estudio en el cual, bueno, en realidad hay varios estudios, aquí un poco se han puesto a sobrepesar esto, ¿no? ¿Qué es mejor el autorrefractómetro, el retinoscopio, cuál es su implicancia, sobre todo en este grupo de edad, en hacer un tipo de evaluación con gotas, sin gotas. Lo que les puedo resumir a grosso modo es de que, en el caso de estos aparatitos del autorrefractómetro, son muy buenos, digamos, cuando se emplea el uso de las gotas, son bastante fiables. ¿Por qué? Porque justamente nosotros reducimos esa capacidad de acomodación en el niño. Pero si no utilizamos esas gotitas, sí es en realidad una desventaja. Porque como es una distancia cercana al cual está enfocando el niño, automáticamente empieza a generar esa acomodación. Y eso nos emite un valor muchas veces erróneo del estado real del errorrefractivo del niño. ¿Ok? Otra desventaja que podría mencionar es el mero hecho de yo colocar su rostro sobre la mentonera. Muchas veces como que se incomodan, están quietos, se mueven y cuando uno proyecta las tomas puede salir para cualquier lado y no precisamente en la ubicación correcta. ¿Ok? Ahora, en contextos en el cual estamos que es de pandemia, pues sí es de mucha ayuda porque evita eso, la proximidad. Porque al emplear este tipo de instrumento nosotros tendemos a acercarnos a una distancia aproximadamente de 50 centímetros. Entonces es una distancia bastante cercana con respecto a un niño. ¿Ok? Oye, pero es básicamente ese tipo de diferencias. Lo bueno también para adicionar con respecto al autorrefracto que es rápido. O sea, yo tomo, yo tomo, yo tomo y la máquina me arroja datos que, ojo, no son datos que sean definitivos sino son complementarios porque yo tengo que ya aplicar la parte clínica al momento de evaluar, colocar las lunas y poder identificar cuál es el monto real de la medida. Paso 4. Una vez que nosotros ya pasamos una reflexión, la determinación o valorar el error refractivo de un niño, pasa esta fase en la cual se le tiene que informar a los padres, a los tutores, en el cual se le tiene que hacer este procedimiento. ¿Ok? Se le va a informar qué cosas, por ejemplo, de que le vamos a tener que echar algunas gotas, de que va a haber borroso después de esto, entonces nosotros también tenemos que coordinar si es que después de eso el niño o la niña no tiene clases o un examen o practicar alguna actividad porque definitivamente va a tener dificultad para poder ver de cerca, va a haber absolutamente borroso. Se le explica además esto para que no haya un miedo en el cual ¿Qué pasó con mi niño? ¿Ya no ve? ¿Salió en vez de mejorar? ¿Está viendo menos? ¿Está viendo borroso? ¿Qué hago? ¿No? Se formulan una serie de ideas, entonces justamente este consentimiento se le explica, se le detalla el procedimiento que es lo 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 que para que los padres o tutores estén completamente tranquilos. Adicional es un procedimiento en el pues nosotros vamos eliminar ese proceso acomodativo lo que estaba comentando hace un momento se va a eliminar y por ende a mí me va a poder ayudar a obtener una medida de una prescripción mucho más confiada. Se realiza generalmente en personas menores de 15 de 17 de 17 años. Ahora, ¿qué cicloplégico utilizar? Esto quizás va un poquito más dirigido a algunos colegas, a algunos profesionales de salud que nos están viendo. Una cosa muy común entre ellos es que tienen esta tapita roja lo que usualmente nosotros podemos ver en las lejías en algunos ácidos que son muy fuertes. Entonces por una normativa tienen este tipo de coloración porque es de muy alto riesgo el hecho de que por ahí un niño pueda estar jugando con este tipo de gotas y sobre todo yo tener mucho cuidado en casa con tener este tipo de frasco con la tapita roja. El cicloplégico es un término en el cual se identiza un poco la información de estos componentes. Son esos colirios o esas gotas que nos van a ayudar a nosotros a eliminar ese mecanismo de acomodación. El cicloplégico ideal que nosotros anhelamos es aquel de que tenga un inicio de acción rápida que tenga un efecto cicloplégico completo que ese efecto disminuya con rapidez después de la evaluación y que no se corra el riesgo de tener algún tipo de efecto secundario al empleo de esto. Eso es lo que nosotros anhelamos pero no es perfecto en realidad. Apuntamos a algunos tipos de cicloplégicos como ustedes verán acá quise mostrar estas imágenes para que nosotros quizás vemos algunos coliros o frascos con este tipo de coloración en las tapas tengamos mucho cuidado porque son sustancias que se deben manejar muy delicadamente. Algunos anestésicos para mencionar digamos porque antes de echar estos cicloplégicos el dilema es que tienden a arder mucho es como una sensación de que te haya caído rocoto o ají en el ojo lo que hace el anestésico es justamente evitar que el niño pase por ese tipo de eventos en el cual le molestan demasía se arden un poco los anestésicos pero es mucho menor nivel en comparación a los cicloplégicos entonces estos se colocan previamente a los cicloplégicos para evitar que el niño padezca en el momento de colocar este tipo de gotas para mencionar dentro de esta tabla pues tenemos como que el más conocido el más descubrido como es la propacara ella una solución de 0.5 en el cual el efecto empieza algo de forma inmediata aproximadamente a los 20 segundos y empezó a sentir el efecto y tiene una duración aproximadamente de 10 a 15 minutos ¿ok? luego tenemos todo el batallón de cicloplégicos y en realidad este es un tema de múltiples selecciones ya que hay muchos profesionales que optan por determinar determinado perdón optan por utilizar o emplear algún cicloplégico en especial hay otros que lo hacen con con otra alternativa y obviamente también entra a tallar mucho el tipo de paciente que llega a la consulta ¿no? es el factor de acomodación muy elevado entonces eso también un poco me va a dar a mí alineamiento de poder discernir cuál es el cicloplégico que yo quiero utilizar ¿no? dentro de los cuales pues tenemos los más conocidos popularmente ¿no? como la tropicamina y la tropina quizás el ciclopentol de los fármacos que por ahí habremos escuchado con mayor frecuencia ¿ok? no voy a entrar mucho en detalle porque es un poco complejo pero lo ideal es que nosotros podamos identificar cuál es el que más se va a acomodar a la situación que yo estoy viendo el caso clínico que se termina inclusive actualmente hay ciertos cicloplégicos que se emplean como una opción al parche no sé si ustedes habrán visto alguna vez habrán escuchado que alguno de sus niños les habrán sugerido colocar parches tapar un ojito para que digamos el ojito que ve menos se esfuerce un poco más para poder ver ¿no? generalmente se tapa el ojo que ve mejor y con eso yo estoy haciendo que el ojito que está más débil empiece a ver es un cuadro más conocido como ampliopía o ojo perezoso o ojo vago que también le dicen ¿no? ¿cuáles son algunos tips para poder aprovechar los efectos cicloplégicos? en la medida de usar la menor concentración del fármaco justamente para poder evitar que no tenga mucha duración porque tranquilamente hay fármacos cicloplégicos que pueden hacer de que una persona vea 7 12 horas incluso un poco más y ven absolutamente borroso entonces ahí yo estoy limitando un poco las capacidades del niño luego lo que es mantener los ojos cerrados y realizar una presión digital o sea una vez que coloco las gotas yo le indico en este caso al adulto para que ayude con el tema de la presión y así evitar de que el fármaco ingrese a través de los conductos lagrimales y así generar quizás algún problema a nivel sistémico ¿ok? y además de esto también un poco aprovechar en realidad la cantidad de fármacos que se emplea previamente como lo estaba mencionando antes de utilizar estos fármacos cicloplégicos se coloca anestesia para para este yo lo digo quizás un poco menos traumático todo este todo este proceso ¿no? ya cuando los niños previamente han sido avalados ya tienen una mayor confianza entonces ya saben qué les va a suceder y están más tranquilos es fundamental el soporte de los padres de familia en este tipo de vacunación asimismo verificar el historial ocular ¿ok? si es que alguna vez ha tenido un tipo de reacción a algún fármaco qué fármaco fue si es que ya se hizo este procedimiento y tuvo un tipo de reacción si es que ya el problema de visión ha sido muy muy constante siempre se tiene que evaluar mucho 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 la información con respecto a lo que hemos obtenido en la anamnesis ¿no? que es el primer paso que era llenar los datos del paciente y todo un reporte ¿qué factores pueden llegar a afectar este procedimiento que es la refracción? vamos a tener dos grandes grupos aquellos que son considerados como factores psicológicos en el cual hay una incomprensión del paciente por eso es vital de que uno tenga una baraja de alternativas que pueda ofrecerle en este caso a los niños y de acuerdo a eso yo me puedo ayudar a obtener algún tipo de información lo que es la fatiga el aburrimiento por eso también es importante el tema de que se haga este examen rápido porque muchas veces la concentración de un niño es así en cuestión de minutos si tú sobrepasas eso quizás estés yendo hacia un camino cerrado algunas condiciones con problemas mentales dentro de los factores ambientales tenemos lo que es la contaminación sonora y cuando se realizan estos procedimientos lo ideal es que no haya mucha gente al lado que no tenga algo que lo pueda distraer entonces toda clase de ruido puede influenciar un poco puede influenciar definitivamente en el proceso de la evaluación algunos factores distractivos un televisor o si por ahí mi hermanito estaba con el celular o el tablet y el niño escucha eso puede generar un tipo de distracción y la iluminación adecuada no poder determinar en qué momento yo tengo que hacer la evaluación oscura en la evaluación con una buena calidad una buena cantidad de luz eso es fundamental y puede afectar el proceso de la evaluación por la fracción paso número 5 recomendaciones y orientación que nosotros tenemos que ofrecer en este caso a los padres o doctores lo primero ofrecer recomendaciones y indicaciones referentes a la ayuda en la evaluación y la ayuda óptica con esto que me quiero referir que no es sencillamente que ya este señor señora usted su hijo tiene hipermetropía tiene astigmatismo tiene miopía listo esta es su receta vaya a hacer su centro nosotros tenemos como profesionales nos corresponde el poder brindar la asesoría en cuanto a explicarle qué es esto cuáles son los pasos a seguir con el tipo de anteojos si le conviene a una alumna en especial con algún tipo de tratamiento adicional todo eso involucra una atención adecuada para que en este caso el padre de familia o el tutor pues esté completamente informado con la condición que tiene su menor luego tenemos que hacer una orientación sobre el próximo control de acuerdo a lo que le he indicado en este caso su oftalmólogo algunas veces o digamos poder nosotros orientar en cuanto a lo que si debe tener un control en seis meses un control en un año y eso también va a ir dependiendo del cambio de medida que yo encuentre entre cada control finalmente lo que es los soportes de inquietudes finales es importante que el paciente y su menor salva o se retire de la consulta con todas las inquietudes solucionadas ¿por qué? porque eso generalmente le va a dar un tema de mucha confiabilidad en saber de que está contando digamos con todas con todas las indicaciones habidas y por haber para que no pueda ante quizás algún tipo de incidente ya el padre de familia pues pueda tener una medida de cómo actuar y en qué relación qué condición tiene su niño y de acuerdo a eso darle los cuidados del caso ¿por qué es importante la prescripción de los anteojos? primero para compensar el error refractivo segundo para prevenir y tratar el estrabismo la emblopía el estrabismo aquella condición en la cual el ojito no está alineado sino despiado la emblopía como nosotros algunas veces lo hemos conocido como ojo perezoso o ojo vago en la cual digamos describe una condición que a pesar de que yo le coloco los anteojos ese ojito no me llega a ver hasta el estado normal que le corresponde si no había mucho menos entonces yo influye una serie de cosas adicionales a los anteojos como lo que son terapias también ok perseverar preservar perdón la binocularidad y permitir la fusión eso es una de las finalidades por la cual se debe manejar la emblopía generalmente nosotros tratamos de reducir esos riesgos de que una emblopía se instale porque muchas veces es como el cerebro es tan sabio de que por ejemplo yo en un ojo veo muy bien en el otro veo absolutamente borroso entonces el cerebro al querer fusionar ambas imágenes dice oh algo está sucediendo algo no está bien entonces omite el que está viendo borroso y se queda con el ojo que veo absolutamente bien entonces eso va a hacer de que prácticamente yo esté viendo a través de esté aprovechando un ojo nada más y parece mentira eso trae también unas complicaciones adicionales como es la capacidad para yo poder percibir la profundidad realmente este tipo de pacientes pues tú le pones un lápiz un lapicero y le dices coge con tu mano entonces los pacientes que tienen problemas con la profundidad hacen eso no tienen un buen cálculo para poder identificar o estimar la profundidad de un determinado objeto cercano lo que es el desarrollo normal de la agudeza visual y el psicomotriz de los niños la detección y manejo temprano definitivamente va a mejorar el desempeño académico y calidad de vida vuelvo a recalcar un niño en la época escolar que no preste atención no necesariamente quiere decir de que hay un hay un tema de distracción de que el niño está pensando en otras cosas no muchas veces puede estar involucrado a problemas de visión y es debido a ello que es importante que nosotros podamos identificar como padres de familia cualquier de estas características inmediatamente llevarlo a una consulta con la especialidad de la salud visual las cosas han ido cambiando en el tiempo las demandas las exigencias en el cual nuestros niños o adolescentes están involucrados es mucho mayor a nuestra época y para esto también quisiera yo mencionar un tipo de ayuda que últimamente se está haciendo bastante popular que es el empleo de filtro azul así como ustedes quizás cuando se hayan mandado a hacer sus anteojos les han mandado a confeccionarlos con un tipo de antirreflex este tipo de ayuda justamente prevé o filtra ese tipo de radiación por la luz azul que es absolutamente normal proyectarse a través de la televisión de las tabletas celulares cualquier dispositivo electrónico sale con su luz y también con su luz azul lo que hace ese filtro es justamente reducir el ingreso de esta luz y por ende va a beneficiar el disminuir también la fatiga visual que tenga el niño al momento de utilizar algún tipo de dispositivo electrónico solamente para mencionarles una prueba muy 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 sencilla para que nosotros podamos cerciorarnos de que un anteojo cuenta con alguno de estos tipos de filtros o antirreflex es básicamente sujetar la montura y colocarlo contra luz o sea debajo del foco y nosotros vamos a poder observar esta imagen acá una coloración azul entonces tiene un filtro azul si es una coloración media verdosa bueno es un antirreflex clásico sugerencias para el uso de los anteojos la participación de los niños perdón nuestros hijos en la selección de estas no es como antes que generalmente las monturas de niños eran prácticamente una montura de adulto de metal versión miniatura ahora ya hay múltiples opciones múltiples colores diseños en el cual el niño pues pueda tener esa capacidad para poder escoger y así también se vamos a conseguir que vaya a sentirse muy a gusto con los anteojos y los se sienta muy a gusto también con poder usarlos en este grupo es importante el empleo de gafas que sea de plástico algunas de estas también vienen con elásticos que ayudan a que las posibilidades de que las monturas se caigan sean reducidas particularmente este tipo de monturas tú las flexionas y no se rompen se mantienen íntegras esa es una ventaja de los materiales con la que ahora se cuentan en la actualidad algunos niños con problemas digamos un poco más significativos en cuanto a la medida la medida un poco más considerable ya se optan por realizar algunas sugerencias como tratamientos de alto índice reducción de diámetro con la luna de policarbonato en cuanto también a su dinámica los niños son mucho de estar jugando de tirarse al piso es una vida muy 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 activa entonces si es que alguno tiene la posibilidad de poder conseguir policarbonato pues mucho mejor porque son más resistentes tanto al rayado al impacto son más livianas que las resinas ojo no quiero decir que las resinas sean un mal producto porque es también bueno pero hay otras alternativas que te ofrecen un valor agregado con respecto a la ya sea la protección a la resistencia al trajín de los niños y bueno adicionalmente pues dentro de todo no abusar mucho de las pantallas en este caso electrónicas para esto siempre yo sugiero a mis pacientes el uso del famoso 20-20-20 que quiere decir que por cada 20 minutos de trabajo continuos yo digamos por un espacio de 20 segundos descanse tratando de enfocar a una distancia lejana ok que quiero decir con esto si por ejemplo yo estoy en la computadora por 20-25 minutos ok trato de descansar 20 segundos y ya yo fijo la mirada algo más lejano ¿por qué? porque lo que hace la acomodación es como que yo hago esto como un punch que nosotros le decimos que esos músculos están constantemente ahí en función y eso hace también que se genera algún tipo de fatiga entonces yo con una sencilla opción de mirar o enfocar de lejos estoy haciendo el resto haciendo que todo ese sistema puede ser real conclusión de finales la refracción de niños involucra en realidad un acto de magia y arte no es algo quizás muy sencillo a unos no es como que simplemente le toma la medida y listo sino que hay que captar la atención del niño generar su confianza tratar de obtener la medida en el menor corto tiempo entonces en realidad es un arte se sugiere en el caso de este grupo de edad siempre hacer la refracción ciclopléjica eso es al menos lo ideal para nosotros tratar en lo posible de reducir cualquier factor que nos pueda llevar al error ok la evaluación temprana el manejo oportuno y el soporte familiar es definitivamente fundamental y a ustedes ya saben de que no hay que esperar de que el niño sepa leer para poder llevar una consulta si yo veo que tiene algún tipo de problemas para poder ver tranquilamente yo puedo llevar a un especialista y va a estar digamos con la confianza suficiente que se le va a poder adaptar o emplear cualquier test para poder determinar la duda visual y nosotros identificar a la existencia de un problema luego la retinoscopía es el test de referencia la retinoscopía es esa varita si ustedes alguna vez también ven que les hacen con esa varita se acercan ustedes no piensen que se está obviando el tema del autorrefracto la medida computarizada sino que en este caso particularmente de niños inclusive ofrece un poquito bueno definitivamente ofrece una mayor cantidad de precisión pero eso obviamente lo da la práctica clínica diaria finalmente pues también poder compartir con ustedes si es que algún tiene un familiar o ustedes mismos tienen algún tipo de inquietud duda quizás si son pacientes de nuestro instituto pues diariamente van subiendo información con respecto a lo que es la atención y el soporte que se está dando actualmente en nuestro contexto de los pacientes como ustedes verán aquí en la primera imagen pues está para que ustedes tengan una idea la página de Facebook del instituto tienen que colocarlo como INO Instituto o Instituto Nacional de Ophthalmología les va a salir esta opción si es que de repente no soy muy amigo del celular o un dispositivo electrónico pues yo creo que podrían pedir ayuda quizás a un familiar que se sepa el manejo de estas redes y echarle una mano otro canal de ayuda atención son estos teléfonos como ustedes verán en el caso de servicios de emergencia pero solamente son para casos de emergencia con esto que quiero decir de que cuando veo un caso de que ha tenido un trauma un golpe un accidente en el ojo o hay una pérdida súbita de visión esos van a estar asociados a poder digamos tratar de comunicarse por esta vía ok y además de esto también nosotros tenemos un servicio de teleorientación en el cual como ustedes verán en estos en estos números ustedes pueden solicitar a través de una llamada o a través de una videollamada como sea lo más factible poder tener acceso a consultas con estas áreas con estos servicios que ya se están implementando es más si ustedes desean al ingresar al portal de la página de Facebook del INO o simplemente al escribir en internet www.ino.gov.p pueden tener acceso a este tipo de información pues estamos muy gustosos de poder ayudarlos y atenderlos en lo que ustedes demanden muchas gracias excelente muchísimas gracias felicitaciones magíster tecnólogo médico en optometría Carlos Omar Chigne Moscoso del departamento de atención especializada en oftalmología general y refracción del instituto nacional de oftalmología INO por esta excelente presentación agradecemos a todos los participantes que nos envían las preguntas bien nos han preguntado así ¿cómo debe ser el ambiente donde se debe de tomar la medida de la vista de los niños con respecto también nos han preguntado a la distancia de la iluminación ¿qué insumos necesitamos con respecto a las cartillas para poder tomar una correcta medida de la vista en los niños? Sí a ver en cuanto a la iluminación en realidad pues debe digamos si es que es en un establecimiento que opta por tener algún tipo de luz artificial sería idóneo porque muchas veces lo que hace si está cercano pegado a la ventana la luz del sol puede producir algún tipo de reflejo sobre estas cartillas y en vez de ayudarnos nos dificulta el proceso de evaluación ¿ok? asimismo también las cartillas deben tener una cierta calidad para no producir estos famosos reflejos que puedan alterar un poco el tema de visión de los niños y bueno en los establecimientos de salud y consultorios pues el profesional cuenta con una serie de herramientas para poder emplearlas de acuerdo al factor de edad o sea no todos son cartillas o sea como ustedes habrán visto hay un tamborcito algunas veces se utilizan unos caramelos en los bebés hay múltiples alternativas que los profesionales ya de acuerdo a nuestra educación académica ya podemos sugerir optar por emplear ¿no? de acuerdo a las características propias del paciente importantísimo y nos ha preguntado ¿desde qué edad se deben tomar los niños la medida de agudeza visual? sí sí bueno particularmente algunos autores mencionan que puede ser tranquilamente a partir de los tres años cuatro años como ustedes habrán visto en la charla hay alternativas pero ojo eso digamos siempre y cuando yo pueda reconocerlo pero obviamente va a ciertas condiciones generalmente en el caso de los niños prematuros todo eso ya se se realiza este tipo de examen ya inclusive mucho más temprana de edad particularmente pues de un año inclusive algunos meses no no es una limitante la edad en esos casos específicos importante también nos preguntan ¿cuál es el personal de la salud que toma la medida de la agudeza visual en los niños y si siempre debe utilizarse los cicloplégicos? Sí sí bueno en realidad es un es un tema ya un factor de un equipo multidisciplinario no muchas veces lo puede hacer un médico enfermólogo me refiero a profesionales de salud visual en ese caso también los optómetras los tecnólogos médicos en optometría y en cuanto a lo que son las potas cicloplégicas como también lo mencioné lo ideal es hacerlo en todos los niños obviamente si es que no tienen algún tipo de contraindicación en su uso pero poder hacerlas para justamente evitar cualquier factor de error tener la mayor precisión del caso bien nos preguntan en el caso de niños con antecedentes de síndrome de Down trastorno del espectro autista ¿cómo se manejan estos niños? Sí sí muy interesante pregunta sí justamente por eso presento también una tablita que de repente no pero hay ciertos tipos de cicloplégicos que se emplean en esos casos algunos que tienen un efecto cicloplégico muy 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 marcado muy potente y eso hace pues de que sea completamente contraindicado el empleo de estos justamente en los grupos de que me mencionaste los niños con síndrome de Down algún tipo de problematismo y además de esto también hay técnicas que nosotros empleamos con el uso del retinoscopio algunas técnicas pero ya este que reemplazan un poco esto del efecto de las gotas pero que nosotros también los conocemos y lo podemos manejar en esos casos bien nos han preguntado ahora sobre las gotas cicloplégicas cuánto tiempo demoran en hacer efecto para la dilatación de la pupila y luego en cuánto tiempo termina ese efecto qué recomendaciones hay que tener en caso de los niños cómo se sienten los niños cuando le ponen las gotas cómo ven ellos el panorama qué cuidados o recomendaciones nos diría al respecto sí en realidad las gotas van a diferir en cuanto a su tiempo que inician el efecto la duración de este y la capacidad para volver a tener la visión normal va a ir dependiendo en realidad del tipo cicloplégico que utilicemos hay cicloplégicos que actúan inmediatamente a los 45 minutos 30 minutos y su duración de efecto pues algunas veces van desde las 4 horas 6 horas algunos hasta las 12 horas eso va a depender del tipo de efecto visual que tenga el paciente y para nosotros eso determinamos de acuerdo a lo que hemos reclutado la información de la anunesis y podemos para este tipo de pacientes van estas gotas y nosotros tenemos estamos en la obligación de informar a los padres o a los familiares que llevan a los niños de que si yo utilizo una determinada gota su tiempo de recuperación va a ser aproximadamente de tal tiempo si utilizo esta por estas razones yo utilizo este fármaco y va a tener un tiempo de duración de esa visión borrosa porque muchas veces los niños se asustan dicen ya veo borroso ya veo borroso no sé qué me pasa entonces para esto nosotros también porque los niños o que parezcan mentira son bastante inteligentes y ellos ya tienen la idea y asimilan la información que nosotros les damos entonces nosotros les explicamos brevemente que va a estar viendo no muy bien porque no muchas veces ellos tienen una idea de que fue borroso pero que no van a tener dificultad para por ver pero que no se asusten que va pasando el curso de las horas eso se va a desnormalizar eso sí lo ideal es que si van a tener un tipo de procedimiento como este se les sugiere en este caso a los padres de familia que los niños vengan con algún tipo de gafas de sol o obviamente con protección UV o alguna gorra que lo pueda proteger de los rayos del sol porque al momento de salir del ambiente la luz va a ser muy molestosa entonces ya con con esas ayudas vamos a mejorar la tranquilidad de ellos muchísimas gracias felicitaciones magíster tecnólogo médico optómetra carlos omar chigne moscoso algunas recomendaciones finales conclusiones sobre este tema tan importante del día de hoy sí bueno los pilares fundamentales la detección oportuna el manejo oportuno las compensaciones del caso el compromiso no es simplemente comprar los anteojos sino que nosotros tenemos que como padres estar digamos pendientes de que se haga un debido uso porque eso finalmente va a ser la visión que su hijo o su niño vaya a tener en el transcurso de su vida ok es por eso la importancia de nosotros involucrarnos y también los profesionales involucrarnos en el sentido de que ofrecer la información suficiente como para que los pacientes con sus niños sean absolutamente tranquilos y con la información pertinente para que ellos puedan también no tener algún tipo de preocupación adicionalmente quiero aprovechar finalmente en agradecer nuevamente por la oportunidad agradecer a mi esposa por el también haberme apoyado con la generación de estas diapositivas y dedicarle esta presentación a todos mis compañeros del INO que están al frente de batalla y lamentablemente algunos ya no están con nosotros esta presentación es para ellos y para los que algunos de nosotros tenemos familiares que quise tener así que ya saben pongan el hombro y apoyemos cuidándonos nosotros que así cuidaremos a los demás excelente muchísimas gracias felicitaciones nuevamente magíster teniéndolo médico de optómetra Carlos Umar Chin y Moscoso un gran agradecimiento a usted gracias por su tiempo y compartir esta importante información un gran saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Astronomología INO del Ministerio de Salud hasta la próxima muchísimas gracias un gran saludo hasta luego